Jueves y viernes aproximadamente 300 chicos de toda la ciudad se estuvieron probando en esta prueba de jugadores que llevó adelante el Club Argentino Junior que es denominado el Semillero del Mundo. La verdad que hablando con los entrenadores y con toda la gente que estuvo participando, contentos con el desarrollo y contentos con la cantidad de chicos que se han probado y con la cantidad de chicos que van a tener una segunda oportunidad allá en Buenos Aires. Algunos se van ahora en el mes de noviembre y algunos en el mes de febrero. Los chicos que fueron convocados vienen desde la categoría 99 a la 2005, así que contentos que desde el municipio podamos darle esta posibilidad a los chicos y de que esperamos que siga yéndoles bien y que en algún momento puedan jugar en otro tipo de fútbol. ¿Qué cantidad de chicos fueron seleccionados y de qué ciudades han quedado? Nosotros el año pasado lo hicimos acá en Ushuaia, este año los profes nos hicieron la propuesta de llevarlo adelante tanto en Río Grande como acá en Ushuaia, acá los llevamos adelante jueves y viernes, en Río Grande se hizo martes y miércoles, creo que en Río Grande habían quedado 10 chicos y acá en Ushuaia se llevan o quedan seleccionados 15 chicos de distintos clubes de la ciudad. Bien, ¿nos podría nombrar o detallar algunos de los chicos que se estarían yendo a Argentinos Junior? Sí, están esperando muchos chicos, así que te voy a leer rápidamente el listado. Está Diego Aranda del Club Ateneo de Ushuaia, Juan Fernández del Club Ateneo, Santiago Ram, que es un arquero del Club CAEF, Juan Vega del Club Los Andes, Simón Magni del Club CAEF, Jeremías Moya de Los Andes, Maximiliano Aguirre de Atedic, Juan Medina de Atedic, Lucas Guerrero de Ateneo, Mateo Bustamante de CAEF, Santiago Moraes de Los Cuervos, Girotti Emanuel de CAEF, Melián Joaquín de CAEF, Preto Máximo, que es otro arquero de Los Andes, y Muruá Jeremías de Ferro. Así que esos chicos ya han tenido contacto el entrenador con la familia, con cada uno de los chicos, para darle todo el marco de seriedad y responsabilidad que tiene que tener este tipo de convocatorias, ya que los chicos de acá van a Buenos Aires, ya te dije en el mes de noviembre o en el mes de febrero, así que es un club muy serio y es, como te decía antes, el semillero del mundo, y son muchos chicos de toda la Argentina que van a aprobarse a esta institución. Gracias. 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 Gracias.